Tomas y caballeros, en Disney están total y completamente desesperados, no saben qué hacer y por lo tanto han anunciado un remake live action de la princesa y el sapo. No es ninguna broma chicos, atentos. Disney estaría planeando un live action de la princesa y el sapo y así luce la protagonista, no, no es cierto. Pero imagínense, a ver honestamente a esas alturas no me sorprendería realmente que Diana de la princesa y el sapo sea rubia, no me sorprendería bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, yo aquí menciono lo siguiente, atentos. Les puedo asegurar que no será rubia ni de broma, aquí si van a respetar al personaje original. Lo de la campanita, la sirenita, el hada afro y calva de Pinocho e incluso la blancanieves latina siempre va hacia una misma dirección. ¿Se dan cuenta chicos? Siempre es lo mismo, siempre van básicamente hacia el pasar a personajes que originalmente tenían un color de piel más blanco a ser los afrodescendientes. Eso es lo que está buscando de Walt Disney Company, no al revés. Sin embargo, yo les puedo garantizar que si algún día hacen un remake live action de Tarzan, no tendrán los pantalones para ser lo afro. Se los garantizo, pero se los firmo totalmente. A ver, se dice por allí, son rumores, ojo, que estarían pensando en un remake live action de Tarzan, por lógica. Obviamente, a ver, Disney está pensando en un montón de remakes porque están desesperados y no pueden crear contenido original. Esta gente ya perdió el rumbo por completo. Entonces, uno de los actores que estarían pensando para interpretar a Tarzan sería Tom Holland. Imagínense nada más, es increíble no pensar, ¿cómo es posible que Tom Holland? Pues sí, él está en la mente de The Walt Disney Company para el remake live action posible de Tarzan en algún futuro. No muy lejano, eh. Que no les sorprenda que muy pronto anuncien algo así, porque es probable que termine llegando y es algo que la gente lleva bastante tiempo pidiendo. Por lo tanto, chicos, resulta que ahora sí lo que ha llegado es un remake live action de La Princesa y el Sapo. Esto está confirmadísimo, básicamente. Aquí lo podemos ver, que nos lo dicen, incluso que ya lo están trabajando en este momento. Entonces, ya, ya están en ello, según The Insider. Por lo tanto, esta información sería total y completamente real y tendremos a Diana de La Princesa y el Sapo. A ver, chicos, vamos a ver cómo le fue a la película, ¿no? Esa es una película del año 2009, ganó 270 millones de dólares. Esto pareciera ser un fracaso. Y a ver, los números en la taquilla realmente fueron bastante medianitos, ¿no? Recordemos una cosa, 270 millones de dólares no es lo mismo en 2009 que en la actualidad. Antes valía mucho más y no solamente por un tema de inflación, sino que además el tema del precio medio del boleto es muy distinto, ¿eh? Digamos que una entrada para ir a una sala de cine antes costaba muchísimo menos que en la actualidad y no ha ido acorde a la inflación, el aumento de los tickets. Por lo tanto, claramente, pues antes 270 millones de dólares era muchísimo más que hoy. Es probable que hayan ido un montón de personas. A que no le sorprenda que hayan ido casi casi las mismas personas que fueron a ver la sirenita, ¿eh? Cuidado. Pero bueno, el punto, damas y caballeros, que la princesa y el sapo multiplicó 2.6 veces su costo de producción debido a que costó 105 millones de dólares. En pocas palabras, fue una película rentable. A duras penas tuvo ganancias en la taquilla. Sin embargo, tuvo una ventaja. En aquel entonces, recordemos que las ventas en formato de DVD y Blu-ray fueron muy buenas. En aquel entonces todavía se consumía bastante el DVD y por lo tanto, esta película consiguió 117 millones de dólares. Y esto significa que terminó siendo claramente un éxito en taquilla. Por lo tanto, damas y caballeros, esta película se terminó, pues, convirtiendo en una película muy famosa, muy querida. Y por eso no debería sorprendernos que Disney quiera hacer un remake live action inspirado en este personaje. Pero bueno, chicos, el punto es que vamos a leer el siguiente artículo que dice. La película La princesa y el sapo fue desde su estreno en el año 2009, uno de los grandes éxitos de Disney. Les recuerdo que en realidad no fue tanto al momento en el que salió, pero con el transcurso de los meses, quizás sí se terminó convirtiendo en una película exitosa. Es por eso que la compañía está planeando su remake en formato live action. Con el paso de los años, las historias de princesas en el mundo de Disney han atrapado a sus cientos de espectadores y además se han convertido en un importante referente de la cultura, tal como es el caso de La princesa y el sapo. La película animada de La princesa y el sapo fue nominada un año después de su lanzamiento a tres premios de la academia. Imagínense nada más, qué buenos años, ¿no? Para Disney. Y recaudó 250 millones de dólares en taquilla, que les recuerdo que era bastante bueno para su época, sobre todo considerando el costo de producción de esta película de 100 millones. Imagínense. Entonces, chicos, resulta que todo esto formaría parte de una estrategia mucho mayor. Y es que Disney hace unos meses había anunciado que el próximo año estrenarán una nueva atracción inspirada en La princesa y el sapo. Imagínense, sí, una nueva atracción en sus parques temáticos de Disney. Por lo tanto, no es casualidad. Recordemos que ahí está la pasta, ahí está la plata en realidad. O sea, la gran mayoría o un enorme porcentaje de los ingresos de Disney provienen de los parques temáticos, no tanto de las películas. Y por lo tanto, lo que ellos estarían buscando es claramente impulsar al personaje de Tiana, la princesa y el sapo, darle una segunda vida, sobre todo considerando que van a abrir esta nueva atracción en Disney World. Por lo tanto, les repito, no es casualidad. Todo esto va muy acorde, tiene bastante sentido. Y ojo, hay varios medios que no los confirman. Disney estaría planeando un live action de enredados, que sí es cierto, de Rapunzel y de la princesa y el sapo. El tema de Rapunzel ya se los conté yo hace unos días, ¿lo recuerdan? Entonces, a ver, con Rapunzel no me sorprendería que hagan una tontería como el tema del hada afro y calva de Pinocho. Con Rapunzel no me sorprendería. Sí son capaces de hacerlo. En cambio, con Tiana no lo van a hacer. Tiana la van a conservar tal cual. Se los firmo, se los garantizo. Eso lo van a hacer 100% seguro, chicos. Ya sabemos cómo es Disney. Pero ahora, aquí nos comentan. En una decisión cuestionable luego del estreno de La Sirenita, La Casa del Ratón apuesta por más live actions de princesas. Yo creo que esto es debido, les repito una vez más, a su crisis creativa. A ver, ahora entonces, vienen películas como Moana, Lilo y Stitch, La Blancanieves Latina de Rachel Zeller, que esto va a ser un desastre. Que hay rumores de que podrían cancelarla, obviamente. Pero yo mismo les digo, no creo que se termine cumpliendo, a pesar de que al parecer se están confirmando que existió una reunión entre Bob Viger y varios ejecutivos. A pesar de todo eso, yo me atrevería a decirles que no creo que terminen cancelándola. A lo mucho la lanzarían a Disney+, pero tampoco pienso. Y es que ya gastaron muchísimo dinero. Incluso a mí no me sorprendería que Lilo y Stitch, que saldrá directamente a Disney+, se animen a lanzarla en las salas de cine, porque si no es tirar el dinero a la basura. Y eso es algo que Disney ya no se puede permitir. Pero bueno, chicos, el punto es que además de Lilo y Stitch y Moana, sacarían entonces enredados, sacarían la princesa y el sapo, y bueno, Blancanieves Latina. De momento, esos serían los próximos remakes live actions de Disney. Que les repito una vez más, es altamente probable que anuncien alguno más. Y va a salir el jorobado del Notre Dame, sin embargo, de momento está casi cancelado. Porque, a ver, seamos lógicos, una cosa así no va a salir por obvias razones. Entonces, chicos, el punto es que aquí nos dicen que hay varios remakes live actions, bla, bla, bla. Y aquí nos comentan una cosa muy interesante, miren, Disney enfrenta una crisis creativa, tal cual. Si bien hay una mínima expectativa por ver estas historias nuevamente en la gran pantalla, Disney ha fracasado en la reinvención de estas historias. Algunas por el apartado visual y otras por no aportar o incluso deplorar la trama de los clásicos infantiles. Es que sí, chicos. O sea, Disney se ha encargado de arruinar por completo, de destruir las infancias de las personas. Es que todo esto ha sido un insulto. Lo de Peter Pan and Wendy es la mayor porquería de todas. Realmente me atrevo a decir a que este fue el mayor bodrio de todos. Una película infumable, una película malísima, un bodrio, una porquería. Esto es un insulto total. Es peor incluso que el Hada Afro y Calva de Pinocho y que la Sirenita. Lo de Peter Pan and Wendy, si no lo han visto. Yo tengo un video haciendo un resumen por si quieren mejor ahorrarse el sufrimiento. Pero se los aseguro, chicos. Es una porquería. No hay otra palabra para describirlo. Es que es un desastre. Es un bodrio. Destruyeron por completo a Peter Pan. Lo hicieron de un progre, un aliade. Deconstruido. Y terminó siendo rescatado en todo momento por Campanita, por Wendy y por Tigrilla. Un personaje totalmente incompetente e incapaz. Imagínense nada más. Pero bueno, chicos. El punto es que aquí nos comentan que, pues, básicamente. Y aún cuando diversas historias han sido éxitos en taquilla, como El Rey León. La percepción del público ha sido negativa al finalizar la función. Refiriéndose a los live actions de Disney. Ahora bien, al buscar ganar dinero con historias presentadas hace una década o más. Denota el agotamiento creativo que enfrenta la compañía. Claro, factor que también se ve reflejado con cintas como Elemental, Lightyear o Un Mundo Extraño. Que aún cuando intentan presentar nuevas historias. No logran crear un fandom formidable. Debido a sus tramas genéricas y personajes carentes de personalidad. Por lo que pronto quedan en el olvido y encima generan pérdidas millonarias para la compañía. Tal cual, damas y caballeros. Entonces, básicamente aquí nosotros nos estamos dando cuenta de la cruda realidad. Disney está en una crisis brutal. En una crisis descomunal. Y por eso es que deciden lanzar a la princesa y el sapo. Además de enredados. Imagínense. O sea, todo eso es un desastre. Todo eso ya es un insulto total. Pero bueno chicos, les repito una vez más. Les puedo garantizar que no veremos a Tiana versión rubia. Eso no va a pasar bajo ninguna circunstancia. Aquí sí será afro. Aquí sí respetarán al personaje. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo. Nuevo remake live action de Disney. Están sumamente desesperados. Pero bueno, lo vamos a gozar como no se lo pueden imaginar. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!